Vaya dos goles, queridos amigos, que marcó Dungú en la tarde de ayer en el Estadio Municipal de la Romareda. Qué importante era que ese futbolista se reivindicase como útil, como goleador del Real Zaragoza. Y también que el equipo aragones, que el equipo de Lluís Carreras, consiguiera un triunfo de estas características por tres goles a uno ante un rival, un adversario como la agrupación deportiva Alcorcón, que estaba empatado absolutamente a todo con el Real Zaragoza. Un golpe de autoridad, no solamente para el Alcorcón, sino para los que están arriba, que solamente son el Eganés y el Deportivo a la vez, y con tres puntos de diferencia. Y los que están abajo, eso sí, todos absolutamente juntos, ¿no? Desde el Real Zaragoza al Tenerife, que es el duodécimo, solo cinco puntos de diferencia. Hubo cosas importantes en el encuentro de ayer. Kerik Morán es un jugador fundamental en el Real Zaragoza. Su regreso fue realmente importante, como la aportación de Dorca, como también la presencia de Javi Ros, que marcó un gol y que además recorrió muchísimos kilómetros. Por supuesto, Dongú, con los dos goles que hizo. Quizás lo peor sea, evidentemente, las ausencias de futbolistas como Lanzarote, Julio, o incluso el propio Dorca de cara al partido en Ponferrada. Pero el Real Zaragoza, insisto, dio un golpe de autoridad, y eso es tremendamente importante. Tres victorias consecutivas en las últimas diez jornadas de competición de liga, que son las trascendentales, que son las fundamentales. Y cómo se divirtió en muchos momentos el público de la Romareda. Eso es tremendamente importante. Debemos estar tranquilos, pero evidentemente con ganas de seguir haciendo más y de acudir a Ponferrada a sumar una nueva victoria, un nuevo triunfo. Pero eso será dentro de unos días. Eso será el próximo domingo. Ahora vamos a disfrutar y vamos a celebrar el triunfo del Real Zaragoza ante la agrupación deportiva Alcorcón. Los tres goles y evidentemente el buen sabor de boca que nos dejó el equipo de Lluís Carreras, que además acertó plenamente en el planteamiento del partido. Gracias.